Música Para fin de año yo compraré una bicicleta nueva para pasar por la casa donde vive esa mujer y muy pronto poder llevármela a pasear De mi bicicleta nueva te llevaré para todo y por los lados que quieras ver de una orilla hasta otra orilla verás que si un ramito de flores yo te daré Soy pobre, muy pobre, lo sabes bien, pero eso no me impide quererte yo de mi bicicleta nueva te cargaré pues te quiero bien cerquita de mi corazón Música Con frenos bien ajustados te montaré, por toditos los rincones caminaré, vamos a ser muy felices ya lo verás y un besito de tus labios te robaré De arriba y para abajo vamos a andar, bien a gusto y bien cerquita vamos a estar, no me alcanza para un carro que más me da Si el amor que yo te ofrezco es de verdad, soy pobre, muy pobre, lo sabes bien, pero eso no me impide quererte yo de mi bicicleta nueva te cargaré Pues te quiero bien cerquita de mi corazón Música Soy pobre, muy pobre, muy pobre, lo sabes bien, pero eso no me impide quererte yo de mi bicicleta nueva te cargaré pues te quiero bien cerquita de mi corazón Música Música Música